Fue Moshe Rabenu a ver a los padres y le dijo su padre Amram, le preguntó su padre Amram, ¿qué tienes, hijo mío? Le dijeron los sabots, los padres, los patriarcas, Moshe Rabenu, Rohe Israel, pastor de Israel, ¿qué pasa hoy, diferente de los otros días? Le dijo Moshe a los patriarcas, abota, abota y padres de mis padres, ¿acaso no sabéis que el Betamigdash fue destruido y que Israel fue llevado al exilio entre los pueblos del mundo? Inmediatamente pusieron sus manos sobre sus cabezas y rasgaron sus vestiduras y gritaban de dolor y lloraban y iban de un lugar a otro hasta que llegaron a las puertas del Betamigdash. Cuando los vio Akadosh Baruj Hu, se puso un vestido de saco y se arrancó los pelos, que viajó como si fuese. Hashem no tiene pelos ni se vista. Y todos lloraban e iban de una puerta a la otra como una persona cuyo muerto se encuentra frente a él. Akadosh Baruj Hu se enlutó y dijo, Hay de aquel rey que cuando era joven tuvo éxito y cuando se hizo anciano no tuvo éxito. Y hay de aquellos ancianos que cuando se hicieron más ancianos se destruyó su casa. Akadosh Baruj Hu puso su mano sobre su cabeza. Y otra mano la echó para atrás. Y entonces estaba gritando con amargura y lloraba. Y dijo, Señor del universo, ¿dónde están mis hijos? Akadosh Baruj Hu puso una nube vino y se lo llevó en cautiverio. Y dijo, Señor del universo, por cien años, a los cien años me diste un hijo. Y estaba muy feliz. En el momento en el que me dijiste que lo sacrificase ante ti, me alegré y no me retrasé en hacerlo. Y nieron los ángeles y se dijeron unos a otros. Así dijimos unos a otros en el momento en el que fue Akadosh Baruj Hu y ató su hijo, Ishak, sobre el altar. Vamos a ver este hijo que le dio a los cien años si acaso no es apiada de él. Dice Abraham, ¿y ahora acaso no vas a recordar este mérito y vas a tener compasión de mis hijos? Dijo Ishak, delante de Akadosh Baruj Hu, Señor del universo, ¿dónde están mis hijos? Le dijo Akadosh Baruj Hu, Fueron entregados en manos de los enemigos como el ganado para ser degollado. Dijo Ishak, Señor del universo, Cuando mi padre me dijo Dame las manos que te las ate, para que las pongas sobre el altar. ¿Acaso yo retrasé sus palabras? ¿Me opuse a ellas? ¿Ahora no vas a recordarme esto? Para que te apetidades de mis hijos. ¿Ahora no vas a recordarme esto?